... ...los costes de producción. La Unión, Asomanca y otras asociaciones agrarias... ...denuncian que algunas industrias han acordado precios menores... ...y vulneran, señalan, la ley de libre competencia. La protesta se suma a los piquetes informativos... ...para impedir la entrega de aceituna. Por debajo del precio que hemos... ...no que hemos marcado, sino que está en el mercado... ...que es 1,18 y que es el precio que va a poner tanto... ...Acenorca, La Granadilla, como otros industriales... ...como es el precio que está pagando... ...muy por encima en Sevilla y en Tierra de Barro. Y es el agricultor que va a poner el precio extraño a las aceitunas... ...no los industriales intermediarios que están metidos aquí... ...en esta comarca nuestra... ...que lo que están haciendo es hundir el precio y el nombre... ...de la manzanilla gacereña.